Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Leora Alegre Comande y espero que estén muy bien. Y vamos a echarle un vistazo al reality que a ustedes les gusta, que a ustedes les encanta. Resulta que ya van a empezar, en la casa de los famosos dos, ya va a empezar nuevamente el problema con la comida. Y uno de los integrantes que se molesta más, que es más protagónico en este sentido, es Salvador Cervón. En primera dijo que él había despertado de buenas, que estaba muy bien, pero que ya después lo pusieron de malas el hecho de estar desayunando con los del otro equipo. Porque estaban ahí en el otro equipo, cuando él fue a desayunar, ahí se le observa que estaba desayunando. Y es que estaban Yvonne, Tony, estaba la vikinga, estaban más elementos del equipo azul. Y dijo que él ya se había puesto de malas por estar desayunando con esa gente. Así se refirió a sus compañeros del otro equipo, que en realidad pues me parece un poco exagerado el término, simplemente por estar ahí compartiendo. Y después estaba ya picando piña para él y bueno, hacía una cara así como que le molestaba que le estuvieran tomando algunos de los trocitos de lo que él picó. Los tomó este Rafa. Ahora vamos a ver cómo empezó la bronca con lo de la comida. Resulta que... Niurka le pide a su compañera del equipo azul, a su compañera Natalia, que aparte cuatro tortillas. Es porque ya se están acabando. Mientras tanto se observa a Cerboni platicando con Julia. Y le comenta que Eduardo se encontró doce huevos escondidos. ¿Qué los escondieron esos... Perdón. Es que me da risa. ¿Qué los escondieron esos muertos de hambre? Les dice a sus compañeros del equipo azul. Cuando todos sabemos que él, Cerboni, fue el primero que se comía las cosas de los demás. Que es comeloncito, ¿verdad? O sea, es de buen comer. Y mi abuela decía, extra galdabas. Y pues entonces el pobre está sufriendo. Que le parece muy mal que estén escondiendo la comida. Que eso está muy mal. Y ahí Julia concuerda con él. Que cómo es posible que estén ocultando la comida. Escondiendo la comida. Que qué es eso. Y como les digo, Cerboni dijo que eran unos muertos de hambre. Y aquí vean la imagen que les comparto. Bueno, nada más de ver esa carita. Ustedes imaginarán, si ustedes están en el otro equipo. Pues seguro se sabe que está comiendo, pero comiendo gente. ¿Sí o no? Observen la imagen. Ya saben que una imagen vale más que mil palabras. ¿Verdad que sí? Bueno, qué miraditas les hecha. Perdón, perdón amigos. Es que me da mucha risa. Sin embargo, se les olvida que ellos fueron los que empezaron. Porque ellos fueron los que escondieron la crema de maní. Que fue idea de Julia, Daniela y Eduardo. Esconder la crema de maní. Y ellos tres, pues ahora sí que se la empacaron amigos. Ellos se la comieron. Y ya no les dejaron nada a los del otro equipo. Y ahí sí no dijeron nada. Ahí sí no hay nada de que muertos de hambre ni nada, ¿verdad? A Cerboni no le gusta que le racionen la comida. Que está racionado. No, no le gusta. Y qué curioso que los que pues se ven más gorditos, ¿verdad? Se ven más llenitos ahí en la pantalla. Estos son los que quieren siempre estar en la cocina. Que son Niurka, Osvaldo y el mismo Cerboni. Pues es el que se ve pues más fuerte, ¿verdad? Yo me imagino que come más. Recuerden la ocasión en que le dieron dos cucharaditas de crema de maní. Y que dijo que él no iba a comer eso. Y que mejor no quería nada. Pero en realidad a él no le gusta que le cuenten la comida. Pero él sí se la cuenta a otros. Ahora sí que como dice el dicho. La paja en el ojo ajeno. Y no ve la viga que está cargando. Que como les digo. Pues él es de buen comer. Y está sufriendo aquí las consecuencias. Pero en realidad sí. Pues es que no se ve bien que uno se da cuenta que. Haya quienes toman ventaja. Y que cuando todos los demás están distraídos. Ahí por ejemplo Niurka le dijo a Natalia. Ponte avispa. Y guarda cuatro tortillas para nosotros. Porque ya se van a acabar. Y de seguro va a haber algo. Pero no tarda eso en estallar. Alguien va a empezar a decir algo de la comida. Alguien va a empezar a decir que esos muertos de hambre. Que ocultaron esos huevos. Y etcétera. Van a ver que van a empezar a pelear. Porque ya empiezan a tener más hambre. Porque se están acabando las cosas. Y por último amigas y amigos. Aunque ustedes no lo crean. Niurka le enseña cómo lavar el baño a Laura. Porque ella dice que no sabe nada. Yo me reservo verdad. Pero yo no puedo creer que ella no sepa hacer nada. Yo pienso que está actuando. No le creo que no sepa. Porque hace cada pregunta. Pero bueno. Niurka le enseña de muy buena manera. Laura tiene modo y tuvo paciencia. Y yo creo que Laura como en realidad. Si ve un peligro latente de que se pueda ir el día de mañana. Se ha estado portando como un ángel. Y qué bonita imagen con esta que terminamos. Para que vean que las dos que se dicen las reinas del rey. Que se enfrentaron. Que tuvieron un disgusto. Pues vean que bien se pueden llevar. Denle a la campanita. Y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí. Hasta la vista. Y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!